Hola que tal como están amigos y amigas de youtube tengan ustedes una bienvenida a mi canal Rayo Pro Gamer y como siempre soy yo Cesar trayéndoles un vídeo más para entretenimiento de todos ustedes genial pero en este caso vamos a traer a muestra nuestra captura de fin de semana ya unos días atrás de lo que son los juguetes coleccionables como pueden ver tengo varios acá no son todos tengo más aquí al lado pero eso es lo que quería mostrarles al comienzo como pueden ver pues son diferentes empresas diferentes tipos de juguetes coleccionables y algunos ya pues sabrán creo que el más resaltante de todos el más conocido es el Voltron ya que el canal está basado en lo que son figuras vintage yo tengo mucho mucho cariño a las figuras así como el el de Voltron y Transformers como ven acá y pues bien esto fue lo que encontré vamos a darle una vista a todo una vista y vamos a detallar un poco acerca de cuánto me costó y todo no este gran lo encontré un dólar es el cerebrito es una figura muy importante para la colección de los tortugas ninjas es muy bonita pieza y genial un dólar está bien el de acá lo encontré a cuánto fue esto dos dólares si a dos dólares este es de los Transformers acá le falta la piecita parece que alguien lo jugó mucho porque éste tiene bueno se pone así y se deja como que se cierra y el el aparato y luego puede correr como si fuera un automóvil no y luego al correr un determinado espacio salta no pero alguien lo rompió lo forzó así como éste este es topspin es una bonita figura le falta su weapon su arma pero dos dólares creo que está muy bien los Transformers estos son de Transformers vintage de los 80 así que no 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 crean que son juguetes nuevos no para algunos que no sepan es del 80 84 bueno este es twin twist y topspin también encontré éste que es el el tricera top pero pero está mal tratado o sea está roto pero para piezas creo que está bien lo encontré un dólar no es un mal precio pienso que por las piezas vale la pena también encontré estos autos bueno este me vino junto con los voltron no sé para qué es pero me vino junto y me quiso vender todo en paquete también encontré este auto hermoso que es de corgi del joker no estoy seguro si le falta algo acá o si se rompió alguna piecita que tenía encima pero pero bueno esto también me vino incluido con él con los voltron porque lo compré en un lote con un señor justo antes de irme me dijo césar espérame bueno y lo esperé un rato no y sacó una bolsita con con unos juguetes hermosos como son los voltron ay perdón y estos autos este es un juguete de los magníficos es un es no sé si alguno se o alguno recordará no creo que los de mis de mi época sabrán a qué me refiero el es murdoch de los magníficos o 18 18 o a team estoy en busca de los demás no tengo a mario baracos espero conseguirlo más adelante es una linda figura le falta creo algunas piezas de la pistola no su portador su cinturón no con con pistolas creo que eso le falta también encontré estos de acá que son los terminator este le falta a la parte delantera este me contó 50 centavos o 25 centavos incluso menos porque es un lote grande una señora vendía muchos juguetes y dijo bueno escogí 25 cada uno 25 centavos sí ok y me traje esto pues esto también es una figura muy bonita me falta sólo cala la piecita para disparar el proyectil y bien no sé si alguien me puede ayudar quién es esta figura lo traje porque son bonitas son he visto algunas más como una vaca hay otros así y no sé exactamente qué son no investigó mucho no ya con poco de tiempo investigaré como son grandes pues los pongo juntos a mí tenía un cabello no sé de quién sería no no los había limpiado desde que los traje porque estaba muy ocupado haciendo cosas y bien bueno si alguien se sabe de qué de dónde viene esta figurita pues puede comentar ahí y sería una gran ayuda no un aporte para para el canal genial esta es una figura por ahora y acá está el voltrón este me costó 10 dólares viene completo lo he visto en unos stores que venden lo venden a 40 dólares más o menos este es del 81 hecho por bandai una hermosa figura la verdad y como pueden ver reluce sobre sus colores llamativos creo que el único detalle que le faltaría es sería cada uno de los de los cuernitos digamos que le falta o las orejitas del león y de ahí todo está bien un poquito gastadito de repente pero pero se ve muy bien un poquito sucio como les dije no lo limpiado pero creo que ahora le vamos a dar su mantenimiento claro le puse la espada de de león o de los thunder cats porque esta espada me encanta tengo como cinco espadas de éstas y pues 25 centavos guau de genial yo esperé no buscando para ver si encontré algún tonel cat pero no encontré nada tan relevante no a continuación después de este voltrón les mostraré lo demás encontré este voltrón también con el amigo como te les dije es también este también me costó 20 no 10 dólares perdón o sea los por los medios dejo 20 no por los dos voltrón este viene completo viene su arma está en unas grandes condiciones este es el 84 made in macau pueden ver estas figuras son lindas y genial encontrarlas en estas condiciones el amigo que me los dio pues ya le he dicho ya que cuando encuentre figuras viejitas no o sea se guíe por el la fecha de atrás porque algunos tienen la fecha atrás en las piernas y me los guardé y así me guardé estos dos voltrón y algunas figuras más que les voy a mostrar a continuación bien en el lote que el amigo me dio también encontré este pero éste me lo dio a como 2 dólares es este a ver quién sabe quién es capitán américa no este es evil cannibal quién será ese dirán no porque yo tampoco lo sabía es una es una persona muy importante que en que años pasados hacía muchas acrobacias muchas muchos retos ahí pueden buscar y volcán evil es una persona muy importante e incluso hasta hoy la gente lo respeta y lo quiere mucho días atrás encontré el bueno éste viene con 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 su casco creo que le falta la moto nada más pero bueno es una bonita figura creo que estoy satisfecho con esto porque no no soy mucho de entrarle yo a este tipo de figuras que no son digamos action figures no figuras de acción esta vez vendría a ser una figura referente a un personaje célebre no que es algo distinto bueno días atrás yo encontré de éste un tipo camión pero no lo traje no sé la verdad quería 30 dólares el señor y como es algo que aún de lo que aún yo no no entro mucho no exploró pues dije no mejor no lo llevo había olvidado mostrarles éste también esto es otro terminator ponemos por acá vamos a ponerlo también me costó 25 centavos y ahora se viene muchas figuras genial también encontré esta figura a 25 centavos de no sé cómo se llama no me acuerdo pero si vi el dibujo animado en esos tiempos es de capitán planeta era uno de los cinco personajes y creo que tengo la chica también por allí pero éste me pues me llamó la atención no de repente más adelante completo en las cinco figuras Capitán planeta me ha dado Capitán planeta me ha dado muchas o sea en capitán planeta en ese dibujo uno podía aprender cosas muy interesantes muy importantes porque daban consejos era un era un una caricatura muy muy buena que que hablaba de los de las cosas que deberíamos hacer para mejorar el planeta y no dañarlo no eso es lo que yo resalto y me acuerdo no de capitán planeta bueno también encontramos un día yo pero está partido por la mitad bueno lo traje en el montón traje un star wars de cinco centavos maltratadito pero hay personas que re lo lo arreglan lo lo volvían a pintar y bueno yo no todavía no hago de eso pero quizá más adelante no esta figura es muy bonita es de cómo se llamaba dragon riders es una figura muy bonita del 82 y le falta bueno su piernita no pero no es impedimento para que lo traiga porque yo aprecio mucho las figuras de ese tamaño y con el arte que tienen están súper bonitos pues lo traje estas figuras son bastante caras actualmente muy poco se sabe de esto ya creo que la gente no no lo supo apreciar creo que hubo muy pocas figuras no no veo mucha información acerca de esta piecita incluso la busque por internet la buscaba y no la encontraba pero ya lo hallé ya llegué la información necesaria y hablando de bueno estaba hablando de los thundercats encontré solo este pantro es como una figura un poco endeble un poco sucia ya le limpiaremos luego lo limpiaremos es la única figura que encontré de los thundercats y a continuación les traigo estas figuras muy bonitas que al comienzo yo confundía con los de mas les voy a mostrar todas las que traje estas son estas son a 25 centavos estas figuras son muy bonitas muy buenas yo sigo explorando diferentes campos de coleccionismo y a buen precio pues yo las traigo bueno estas serían todas son figuras muy muy lindas que pues tengo muy corta mi información pero las puedo intercambiar también con otra persona que coleccione de dino riders porque en si yo no soy mucho de esto pero hay amigos que si me han preguntado por esto y pues puede que las intercambie por thundercats star wars no una ayuda mutua no digamos estos son de mask también una caricatura muy buena parecía a los de G.I. Joe pero con autos espectaculares le falta solo la capucha o el sombrero que usaban tipo protector y este también como pueden ver pues son muy similares y yo a veces los confundía bueno si alguien sabe de dónde viene esto es un tipo gorila verde metal hecho de metal esa bastante tengo dos figuras esta y otra la otra no sé por dónde la he dejado pero bueno si alguien sabe quién es pues podría ahí darnos un poco de información y también encontré algunas unas armitas por ahí armas que no son muy relevantes pero a veces traigo para ponerles a mis figuras hasta que les encuentre la original este creo que es de Slash de las tortugas ninja esto pues no sé qué es una pistolita y esto de acá que me llamó mucho la atención es un tipo jet jet sled creo que se llama le faltan solo los acá los tipos proyectiles o aviones pequeños y esto es Motu de de la empresa de Master of Universe ¿no? y solo le faltaría tras un un conductor o una figura una figura que iría más o menos así traje mi himán estaba pues por allí y iría más o menos así es una figura muy bonita el himán y pues le encontré este tipo base ¿no? donde pueda ir eh chévere bueno amigos espero les haya gustado este pequeño video eh de mis figuras que pude traer ahora como pueden ver yo seguiré traiendo contenido distinto para diferente tipo de público amigos coleccionistas aficionados y demás ah y también quería mandar un saludo a mi amigo eh Uniques Armando de Uniques coleccionista que es un coleccionista amigo de México eh que siempre me brinda su apoyo me bueno comenta apoya mucho de esa manera porque comentando y y compartiendo eh dándole like ya saben ustedes ¿no? esas cosas pues pueden ayudar a aportar al canal así el canal puede hacerse un poco más grande y formar un una comunidad grande de coleccionistas amigos y aficionados ¿no? que ese es el propósito también quería mandarles saludos a mi amiga Carmen Adriana Núñez Trujillo que espero no equivocarme creo que es Trujillo Núñez o Núñez Trujillo una amiga también que es muy muy chévere que le gustan mucho los videojuegos y pues bueno solo quería mandarles saludos adelantados espero puedan ver este video y estaremos en contacto muy pronto ya saben se cuidan mucho me había olvidado Armando estuvo muy bonito el video de que mostraste de como hacer un Goku con masilla me pareció espectacular bueno hasta pronto cuídense mucho bye bye